... ...Ecuo exige unas fiestas libres de maltrato animal. Estamos hoy aquí en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona... ...para reivindicar unas fiestas sin maltrato animal. Creemos que ha llegado el momento de que la gente de Pamplona en general... ...tome la palabra y pida unas fiestas que no se basen en maltratar animales. Además creemos que es mayoritaria esta idea... ...y por eso estamos hoy aquí de forma festiva para que se visibilice. Pero podemos cambiar, ser conscientes de que el toro sufre en el espectáculo... ...y buscar otras formas de pasárnoslo bien. Es importante saber que la toromaquía no tendría sentido, no tendría validez... ...si no recibir el apoyo público que recibe. Creemos que llega el momento de que desde las instituciones... ...no se apoye de ninguna forma esta tortura a los animales. El médico me dijo que andaba a falta de una vitamina, la B12... ...animales a los que maltraten y me asesinan... ...el trabajo más inceptivo sobre nutrición y salud que estudiaba en China... ...la proteína animal, cáncer en origina... ...adquirí de B12 unas cápsulas, antaño era de mayor tamaño... ...la glándula, pineal, dinero, miedo y farándula. La suerte no existe, la suerte es una fábula. Me fui de la casa de mi madre y me fui del trabajo, lo que hago me fascina. Soy vegano, no supe que estudiar y estudié cocina. Fijarse de ser un esclavo y accepter que los animales los traten igual. Resulta contradictor y es diferencial. Por favor desperta vuestra curiosidad. Recuperad hacia los animales la sensibilidad. Esa que teníais cuando erais niñas y niños. La revolución comenzará cuando todas y todos los animales están cariño.